La unidad de restitución de tierras lleva a cabo una importante jornada de socialización y recepción de solicitudes en la plazoleta del puerto fluvial Yuma, dirigida a la comunidad del Mandalena Medio desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los ciudadanos víctimas del conflicto armado tienen la oportunidad de resolver inquietudes sobre sus procesos. En la jornada de hoy estamos desarrollando una actividad de atención al ciudadano, principalmente a las víctimas del conflicto armado. Ya que todo el tema de restitución con base a la ley 1448 del 2011, pues mandata por la misma ley restituir a las víctimas del conflicto armado en todo lo que tiene que ver con el despojo de tierras. En la jornada participan varias entidades como la Unidad para las Víctimas, el Centro Regional de Atención a Víctimas CRAT y la Unidad de Restitución de Tierras. El día de hoy nos encontramos acá en Barranca Bermeja en la jornada de atención a víctimas del conflicto armado, donde todas las entidades que hacen parte del Esnariz están con sus funcionarios brindando atención a esta población, orientándolos en todos los programas de medidas de atención que hay para esta población. El día de hoy hacemos el llamado a la población víctima del conflicto armado que se encuentra en Barranca Bermeja, para que se acerque a las instalaciones del puerto fluvial Yuma, donde vamos a estar todas las entidades del Esnariz, brindando la atención y orientación de todos los hechos victimizantes que han vivido. Durante la jornada, una ciudadana expresó que pudo aclarar sus dudas sobre un proceso en curso y realizó un llamado a la entidad de restitución de tierras. Bueno, hay una cosa con restitución que lo hemos venido viendo y viviendo, y preciso estamos aquí, porque hay casos que han sido injustos, pero obviamente la agencia de restitución no puede, digamos, saber qué cosa es injusta y qué no, cuando está confiando, digamos, en la buena fe de una persona que denuncia. Muy bueno, pero se necesita que las entidades crucen la información y puedan atender a estas personas que están siendo perjudicadas. Esta iniciativa busca que más personas víctimas del conflicto armado puedan resolver sus inquietudes y avanzar en sus procesos de restitución de tierras. Las autoridades invitan a toda la población afectada a acercarse al puerto fluvial Yuma para recibir el apoyo necesario.